Durante esta semana en Santo Domingo, el control del tránsito de los cinco ejes viales estatales ha generado discrepancias. Por un lado, la Empresa Pública Municipal de Transporte asegura que dichas competencias ahora son suyas. Pero por otro lado, la Comisión de Tránsito del Ecuador continúa operando en las carreteras. Cristian López, director distrital del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, resaltó que la CTE, en esencia, aún no ha abandonado sus funciones porque todavía no ha sido notificada. Netamente, el convenio, el objeto este, es delegar las funciones de seguridad en tránsito terrestre dentro de la vía, de la red vial estatal que maneja el Ministerio, dentro de la circunscripción del Cantón Santo Domingo. En este caso, el convenio, la vigencia este, entra a partir desde la firma del convenio, que es desde el 14 de mayo. Se ha habido ciertos temas pendientes con la CTE, por cuanto ellos hasta el momento no han sido notificados. López aseguró que en los próximos días mantendrá una nueva reunión para proceder con la notificación que permita el retiro inmediato de los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador de las Arterias Nacionales. Pero hasta que no suceda eso, la CTE puede seguir operando. Nosotros como ministerio debemos estar notificando en estos días a la CTE y haciéndole conocer el convenio que fue firmado. Por el tema del cambio de gobierno y cambio de autoridades, no se ha podido lograr esto. He de pasar ya la invitación formal a la CTE, a la NT y a la empresa pública del municipio para reunirnos e ir ya aclarando las competencias de cada entidad. La presencia simultánea de los agentes municipales de tránsito y de los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador en los cinco ejes viales estatales ha generado malestar y confusión en todos los conductores, incluidos los choferes del transporte urbano. Mario Pazmiño, gerente de Ejecutrans, considera que debe existir mayor coordinación, pues mientras los agentes están volcados en estas carreteras, las vías urbanas que actualmente están siendo intervenidas parcialmente no cuentan con la presencia de agentes para evitar el caos vehicular. Hemos podido ver la falta de la presencia de los señores agentes de tránsito, entonces y vemos que hay agentes en el bypass y vemos que hay agentes en la vía Quevedo, en la vía Chone, donde ya existen al momento los de la CTE y por un tema de coordinación, pues al momento tenemos allá de más de agentes, pero acá en el casco urbano no lo tenemos, ustedes pueden ir a hacer las tomas, por ejemplo en el sector de La Chorrera, la constructora vino y cerró, nosotros habíamos llamado a la empresa de transporte que se coordine justamente para ver cómo van a desviar los buses. La solicitud de los conductores es que no sea descuidado el control del tránsito en la zona urbana a causa de la pugna generada por el control de las redes viales estatales.